El concejal cuyo cese exigió cese como condición para evitar la moción de censura contra el alcalde ha dimitido. El alcalde de León, Antonio Silván, se ha aferrado este martes al hecho de que no está investigado ni ha cometido ningún delito para no dimitir, aunque ha pedido disculpas a quien haya podido sentir desasosiego por su conversación con José Luis Ulibarri y ha ofrecido a CS presidir una comisión de investigación. Poco después, el concejal José María López Benito ha dimitido tras el ultimátum dado por la portavoz de CS, Gema Villarroel, por su investigación en el caso, enredadera y como condición a la posición de la formación naranja de apoyar o no la moción de censura contra Silván. En el Pleno Extraordinario, apenas una semana después de que se dieran a conocer unas conversaciones grabadas por la UDEF al empresario José Luis Ulibarri en prisión por el caso enredadera en la que el alcalde le ofrece información en tiempo real sobre el desarrollo de una mesa de contratación, Silván ha defendido su honradez, integridad y honorabilidad. El regidor ha pedido disculpas a los leoneses que han podido sentir desasosiego por esas conversaciones y ha lanzado un mensaje de diálogo a todos los grupos para seguir haciendo política en beneficio de los leoneses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!